Se viene la noche de boxeo edición Brinkman 2, en el cual va a ser, no este viernes, viernes próximo, viernes 26, en la localidad de Brinkman. Va a haber un combate con 9, 8 peleas amateur seguramente, en el cual van a estar compitiendo todo lo que serían los boxeadores de la zona, Brinkman, Porteña, Mortero, San Guillermo, Suardi. Y bueno, acá nos encontramos en las instalaciones de Víctor Castro, que estamos haciendo un sparring previo a lo que va a ser el combate el próximo viernes. Esta es la segunda edición, lo importante es que Brinkman es una plaza boxística que le gusta, que le gusta acompañar, que está al lado de los boxeadores, que está al lado del show. Así que bueno, una puesta en escena que va a estar en el Club San Jorge, de la localidad de Brinkman. Así que bueno, más que todo invitarle a toda la audiencia y sumado agradecerle a ustedes por el momento y la predisposición. Hace un mes y medio, dos meses atrás, hubo un desafío internacional, gente de Brasil se enfrentó con gente de Argentina en una pelea profesional y hubo 6 peleas amateur. En esta próxima edición no se cerró la pelea profesional, voy a ver, que lo dejo en suspenso, si hay peleas amateur en el cual va a haber, bueno, el primer evento fue un éxito, la gente acompañó, las peleas fueron de un primer nivel y primer nivel internacional. Estamos dándole continuidad en lo que es toda la franja de San Francisco hasta Morteros, bueno, acá nos encontramos en Morteros también trabajando para darle esta misma continuidad al trabajo que viene con todo. Bueno, y sumado en Morteros, un gran talento local, que es Leonardo Gutiérrez, que lo estamos haciendo posible para que se logre cerrar un enfrentamiento en lo que va a ser Brinkman edición 2. Viernes 26 en Club San Jorge Brinkman, desde las 21 y 30 horas hasta las 0 y 30, va a haber servicio de buffet, va a haber lo que sería, bueno, todo lo que comanda este tipo de show, entretenimiento, se pueden comprar las anticipadas en Maxi Kiosko, en Ray Momo, y si no, en boletería del evento también se pueden conseguir. Gracias. 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 Gracias.